En este momento vamos a conversar con el doctor Dante Mossi, el Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó el programa de emergencia de apoyo y preparación por 1960 millones de dólares para mitigar el impacto por la pandemia del coronavirus en la región centroamericana. Su presidente ejecutivo, nuestro invitado a la mañana de hoy, el doctor Dante Mossi, ha dicho que la iniciativa va a dar recursos financieros de rápido desembolso a los países del sistema de integración centroamericano y otros países extra regionales. Dichos recursos van a utilizarse para financiar operaciones para la prevención, la detención y tratamiento del coronavirus y promover acciones que van a permitir probablemente la mitigación de su impacto económico en la región. Doctor, primero, muchísimas gracias por atendernos y aceptar la invitación de conversar con nosotros aquí en nuestro espacio de la mañana de hoy. Buenos días, doctor. Muy buenos días, don Jorge. Es un honor, primera vez que estoy en su programa, así que es un honor estar aquí con usted para poder atender todas las dudas que pueda tener. Todo lo contrario, doctor. El honor es nuestro. Económicamente, ¿cómo está afectando esta pandemia en la región centroamericana? Particularmente, aunque obviamente sabemos que es en el mundo entero. Sí, mire, yo tengo que confesar que creo que cuando comenzaron las noticias de la epidemia en China, todo el mundo pensaba que esto era un problema lejano de China y realmente cuando la pandemia comenzó, ¿verdad? Salirse de China, deportarse en países asiáticos, creo que ahí fue cuando los países se dieron cuenta que esto nos puede afectar. Hace dos semanas, realmente ha pasado muy rápido el tiempo, hubo una convocatoria de emergencia del sistema de intervención centroamericana en Mexica, con los, de los ocho presidentes, los presidentes, los presidentes de Bukele no pudo llegar, pero en esta reunión los presidentes expusieron lo que estaban experimentando. Y estaban experimentando cancelaciones de reparto de hoteles, cancelaciones de vuelos, cancelaciones de conferencias. Súbitamente el mundo estaba cambiando. Y le pidieron a, desde el sistema centroamericano, el sistema centroamericano, el MECHE, como marzo financiero, se nos preguntó que podíamos. Nosotros le dijimos que, después de un teata, podíamos proveer un alivio de una donación de emergencia que tienen todos los países por 250 mil dólares por año, y que le podíamos dar eso, y nos pidieron que podíamos incrementar ese valor, lo cual yo acudí a mi directorio y este valor fue incrementado a un millón de dólares por país, y que lo entregamos a todos los países de la Unión Centroamericana, y recientemente México y Colombia también se tomaron a un millón de dólares que pueden usarlo para campañas, para organizarse, y luego felicidad con nosotros. Entonces, los ocho millones de los que fueron entregados, la segunda parte de esa conversación fue el tema, pues, en sí, de la tragedia humana. Hay personas que están contagiando, muchos de los países recibieron donaciones de estos kits para probar el dinero, ¿no? Pero, a lo menos, en mi casa, entonces el BESE tomó la decisión, nuestro directorio me apoyó en esta decisión, de ir a nuestro socio Corea, que tenía disponibilidad de estos kits para que nos proveería de la reserva que el gobierno tenía. Y compramos dos millones de dólares en pruebas, que son aproximadamente 180 mil pruebas, que vienen ya en camino hacia Centroamérica, ellas van a llegar el viernes, pero con los problemas logísticos de aeropuertos nos dijeron que no había garantía de qué día, que estemos más cerca, vamos a ver, pero ya vienen en camino, son 180 mil kits de pruebas, que corresponderían a más o menos 125 mil kits por cada país. Y ustedes estamos respondiendo de manera muy rápida ante esta tragedia humana, primero que todo, que todo, o sea, creo que nadie quiere haber querido sufrir por una enfermedad, ni estar contagiado. Y obviamente hay estimados, conversamos con Banco Mundial, con Banco General de Desarrollo, con la Universidad Mundial de Parla, Tandú, Fondo Monetario Internacional, y los números preliminares de hace dos semanas hablaban de un potencial de 50 mil infectados. Entonces, eso es un número grande de personas y obviamente que va a crear un daño, ¿verdad?, a la vida humana y las capacidades hospitalarias de Centroamérica obviamente no están diseñadas para esos volúmenes. Los gobernadores... Entonces... Sí, perdón. No, disculpe, 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 le voy a terminar. No, lo que quería decirle era de que realmente, pues, esta es una tragedia humana y el BESIE, como institución cercana a Centroamérica, le dijimos a estos organismos, pues, nosotros pondremos nuestros instrumentos de emergencia, porque obviamente mis hermanos mayores, como digo yo, de Billy Banco Mundial, no pueden reaccionar a la velocidad que nosotros podemos. Y nuestro directorio aprobó, como usted bien informó este día martes, este plan que ahora ya nos permite dialogar con los gobiernos con una oferta concreta de recursos para poder hacerles frente al administración humana en primera instancia y luego, pues, a la experiencia económica que viene después. Los gobernadores de los países en el Banco Centroamericano de Integración Económica tienen algún tiempo prudencial de estarse reuniendo cada cuánto y si van a acelerarlo a raíz de lo que sucede en el mundo y especialmente aquí en nuestra región, doctor. No, definitivamente. Nosotros regularmente tenemos una junta directiva de directores que son nombrados por mil gobernadores, que son los ministros de finanzas de cada país de Centroamérica y hemos tenido reuniones virtuales. Nos hemos estado reuniendo por este medio, casualmente, así que tenemos reuniones hoy dentro de media hora. Me uno allá al cierre de la sesión de esta semana, que es virtual. Y, por ejemplo, estos ocho millones de dólares fueron aprobados en menos de doce horas por una decisión virtual. Los dos millones de dólares a la compra de los que se han aprobado la decisión virtual. Yo, por eso, quiero desvirtuar, ¿verdad?, algunas publicaciones, que es lento comparado con qué. Yo veo que otra institución ha respondido a la sociedad que este banco ha respondido. Así que yo realmente, pues, creo que por primera vez tenemos un banco que realmente está moviendo su músculo para contar servicio de los países. Doctor, con esta inmediatez que ha respondido el Banco Centroamericano e Integración Económica poniendo estos fondos a disposición del gobierno que podrían ser trasladados a la banca privada para la posibilidad de que la producción pueda inyectársele recursos financieros con la brevedad. Pero cuando el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, también solicitaron a los países que tienen deudas bilaterales con países económicamente con recursos limitados, y hablamos textualmente en Latinoamérica, países como Honduras, Nicaragua, Haití, Guyana, para que hubiese un trato como preferencial, si cabe la palabra. Pero propiamente ellos, ¿qué están haciendo? Es decir, porque usted hablaba de socios mayores, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Así es. Mire, don Jorge, yo leí la declaración del G-20 y he hablado de un apoyo hacia los países que están con estrés de deuda. Yo entiendo que ningún país de la Argentina o Centroamericana tiene estrés de deuda. No obstante, yo le he ofrecido a cada gobierno de los países BESI hacer esta técnica para preparar y hacer un caso. Como funciona esto, básicamente hay que hacer un caso presentado a la situación de la región y buscar donantes, donantes que quieran apoyar a la región, más allá de las restricciones, con donaciones. Y esto es la diferencia que hay esta vez con el esfuerzo del año 2000, la participación de la deuda externa, es que eso es una crisis de país en desarrollo, hoy por hoy es una crisis global. Entonces, de donar esos recursos, tiene que haber un donante que se convencen, que se motiven por la tragedia que está sucediendo. Nosotros como bancos centroamericanos, no solamente damos recursos, también damos asistencia técnica. Hemos ofrecido a cada país miembro, ayudarnos a preparar nuestras propuestas y elevarlas a los países donantes. En los países que trabajan en el BESI, ellos han aportado capital, y es de dar más préstamos y darlos en mejor término. Por ejemplo, desde que yo llegué a este banco, las tasas de interés han bajado cerca de dos puntos, y eso se debe en esencia a que, número uno, los países de Centroamérica que están pagando a tiempo, o sea, el pagar en tiempo y en forma, tiene un premio en el mercado, premio en las calificaciones de riesgo. Y los otros que tengo miembros de primer nivel, como es la República China-Taiwán y la República Corea, que tienen calificaciones de riesgo muy elevadas, y eso hace que la credibilidad de este banco ante la comunidad internacional sea muy buena. Entonces, el BESI como tal, nosotros no tenemos mecanismos de condonación de deuda. Y esto lo hemos prestado a los países y queremos seguir siendo socios en el sentido de proveer recursos lo más barato posible, lo más rápido posible. Nosotros no podemos ser parte de esa iniciativa, pero podemos ayudarle a los países para que se sumen a esa iniciativa. Pero yo quiero ir a la pregunta inicial que me hacía usted. Y Honduras, ¿qué está haciendo? Yo quiero decirle que yo estoy muy contento que en el curso de esta semana he conversado varias veces con mi gobernadora, que es la ministra de Finanzas, la doctora Rocío Tauro, con el señor presidente de la República, con el presidente del Banco Central. Y tenemos un diálogo muy fluido y me plaza informar que Banco Central se va a sumar a esta iniciativa de los millones de dólares, en los cuales el Banco Central tomaría una línea contingencial de 200 millones de dólares para fortalecer la reserva internacional de Honduras, que es lo correcto. Otros países ya lo han hecho, en general, una institución de Honduras se ha sumado a eso. Ayer vimos recién una solicitud del gobierno de Honduras de sumarse a esta iniciativa de el apoyo rápido de 50 millones de dólares. También nos pidieron apoyo para el tema de la inversión de la energía eléctrica. Sigue vigente, y reiteraron esta solicitud. El día de ayer discutimos el proyecto de los corredores Occidente, Oriente y Turístico de Honduras. Yo espero que actualmente la puedan decirles más. O sea, que realmente el gobierno se ha reactivado mucho. Honduras no demandaba muchos recursos del sector público del BESI porque tenía otra oferta. Hoy por hoy, pues, me alegra mucho haber cambiado la mentalidad de la autoridad en darse cuenta que somos un socio en los momentos que más lo necesitan. Así que, yo realmente me siento muy orgulloso de estar aquí en este momento. Yo, cuando salí de Banco Mundial hace más de dos años y, como decían los directores y gobernadores cuando ajepe este trabajo, yo vengo a este banco a hacer lo que debería estar haciendo y a llevar las reformas que son esas de hacer y que si ellos no querían hacerlas que no me contrataran porque iban a pasar su tiempo igual que me hicieran perder mi tiempo. Yo creo que en eso he estado sumergido en hacer las reformas necesarias para que este banco crezca y ha crecido mucho una cartera de 13 mil millones de dólares y somos realmente el socio más importante de todas. Así que, estoy muy orgulloso de estar acá y estar ayudando al pueblo de Centroamérica casualmente como este tema. Bueno, y el hecho de que sea presidente del banco un hondureño en la región centroamericana es muchísimo más beneficioso para nosotros. Yo sé que tiene en cuestión de minutos que establecer esas comunicaciones a nivel de la región, doctor, pero solo quiero preguntarle finalmente va a ser no va a ser fácil tienen que ingeniárselas los gobiernos de la región para tratar de conseguir esto de los países donantes en virtud de que esta pandemia la estamos sufriendo en el mundo es decir, es a nivel mundial y la gente tiene que destinar recursos para su propia gente pero aquí la imaginación de nuestras autoridades que tienen que ilvanar como dicen con mucha sutileza y profesionalismo ¿cuánto podría tardar en su concepto como profesional en esta área económica ¿qué tiempo podría tardar la región y particularmente Honduras para recuperar sus finanzas después de este impacto económico que es sin duda bastante fuerte? No sé si esto es ya la edad pero yo estuve yo trabajaba en el gobierno en la época del huracán Mish y luego la recuperación del huracán Mish y yo creo que a diferencia de esa tragedia que tuvimos que después de que pasó lo más álgido la tormenta teníamos la estructura destruye en este caso una vez que derrotemos al coronavirus la bendición que tenemos ¿verdad? que se puede decir de eso es que no es que la estructura va a estar ahí no es un asunto de de que tenemos que reconstruir o sea la famosa reconstrucción que el presidente de Flores tuvo que entrar con muchísimo apoyo internacional con mucha conexión en este caso realmente es una crisis de liquidez porque obviamente las personas por ejemplo que están en casa y que no pueden ir a trabajar son personas que no están en el ingreso y las empresas muchas de ellas le van a pagar sus pueblos pero no tienen ventas entonces de algún lado tiene que ser esa liquidez y la idea de estos fondos de rápido desembolso que le estamos asignando al gobierno es que ellos diseñen mecanismos adecuados para subsidiar esta actividad económica el lucro que no se pudo llevar a cabo para darle el oxígeno a la economía para que cuando ya todo esto cese la pandemia funcionara solamente para mencionarle yo hoy recibí una carta de acción de medios de Honduras donde hacen una una discusión que es correcta nosotros seguimos operando estamos comunicando la gente en emergencia y nuestra publicidad ha bajado porque empresas no tienen publicidad porque no hay no hay actividad económica nosotros también somos parte de las empresas que vamos a tener ayuda yo creo que ahí es donde la comunicación con el gobierno quieren hacer estos mecanismos de alivio con especial solamente para los muy pequeños para los grandes los que hagan planilla los que tienen que pagarle a quien compran verdura al agricultor todas las personas van a requerir de ayuda sabemos que la ayuda del BESI son muchos millones son dos mil millones de dólares pero son en ocho países nosotros tenemos la primera ola de financiamiento de muchas más que van a venir de mis hermanos mayores del BIFI mundial pero pero sí realmente va a requerir sobre todo una voluntad política de las autoridades de hacer estos planes y el BESI ya está colaborando con todos los gobiernos estamos reprogramando nuestro plan de operativo de este año que es de 3.800 millones de dólares ya lo estamos la mitad ya lo estamos cambiando con este grande contingencia y como le digo estamos listos para apoyar en la medida nuestras posibilidades doctor una vez más muchísimas gracias ha sido un placer esta comunicación que tengan muy buen día buen día doctor gracias ya la orden muchas gracias el doctor Dante Mossi presidente del banco centroamericano de integración económica ha estado con nosotros mil novecientos sesenta millones de dólares han puesto a disposición de todos los países de la región centroamericana para tratar de buscarle y mitigar de una u otra manera los efectos que está provocado esto del coronavirus una vez más muchísimas gracias gracias al doctor Dante Mossi que nos ha acompañado en esta entrevista también